Claro que nosotros necesitábamos muchísimo de esta victoria, ya llevamos muchos partidos sin ganar y entonces hoy ha sido también un partido muy sufrido, pero al final hemos podido defender muy bien con la línea de los tres centrales, así que pudimos estar muy cómodos atrás Claro que nos falta un poco más de salida del balón, pero eso tenemos que coger un poco más de, no sé, de primero una victoria para tener la tranquilidad de una salida del balón y entonces tener que ser poco a poco, ¿no? Y claro, para mí es un día muy especial, que pasé por momentos muy complicados Escuché gente hablando que yo no quería volver a jugar, no quería volver a estar con mis compañeros Pero bueno, vosotros, mis compañeros, mi familia, sabéis lo que pasé durante todo este momento Entonces solamente agradecer a todos, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los fisios, a vosotros del club Todos, mis amigos que están en Brasil, mi familia que están en Brasil, que sufren conmigo Está lejos, pero sufren Y nada, esta victoria la dedico a todos vosotros El balón vino en dirección a mí, yo vi que tenía la opción de controlar el balón y disparar Es lo que digo siempre a mis compañeros, que terminan las jugadas Que así evita contras, evita peligro Entonces he podido sacar un buen chute Y salir muy feliz con este disparo que ha sido un golazo La verdad que he podido salir feliz con este disparo Y lo más importante de todo, claro que mi regreso al verde Y los tres puntos que hoy tengo que celebrar muchísimo con mi familia Bueno, la verdad que, claro que habla de un partido tan importante, tan bonito Que será el próximo miércoles Y sí que estábamos pensando también en este partido Pero claro, yo y algunos jugadores de más experiencia entendamos Transmitir a nuestros compañeros que hoy sería un día clave para llegar a miércoles con más confianza Entonces vamos a afrontar este partido como si fuera una final Que es un momento muy especial Yo lo sé como hemos vivido en 2019 En esta semifinal contra Betis El cuarto de final contra Getafe en casa Que ha sido un momento muy especial Entonces vamos a intentar hacer el mejor de cada uno Y llevar al equipo otra vez a una final Y afición, yo creo que no tengo mucho que hablar de ellos Seguramente el Mestade va a estar lleno Con la ayuda de ellos seguramente vamos a hacer un grandísimo partido Y vamos a pelear hasta el final para estar en Sevilla ¿Qué más pesan? ¿Qué más pesan? Sí Gracias por ver el video.